¡Gracias! Aún tienes mi vida Si un día la vida Nos vuelve a reunir Mírame con tus ojitos de mar Dime que hiciste sin mí Desde que nos separamos No dejé de pensar en ti Déjame entrar en tu alma a besar Sé que lloraste por mí Aunque me fui de tu lado No dejé de pensar en ti Vida, me diste tu vida Y hoy guardo tus días Muy dentro de mí Oh, vida Aún tienes mi vida Si un día la vida Nos vuelve a reunir Vida, me diste tu vida Vida, aún tienes mi vida Déjame conocer tu dolor No quiero verte sufrir Yo perseguí mi destino Y al final del camino Volví Volví Y regresé hasta nuestro lugar Vida, porque el amor Porque el amor está aquí Más allá de la distancia Algo me dice que estás Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me diste tu vida Hoy guardo tus días Muy dentro de mí Muy dentro de mí Muy dentro de mí Vida, me diste tu vida Me diste tu vida Me guardo tus días Muy dentro de mí Muy dentro de mí Mi vida Mi vida Mi vida Tienes mi vida Tienes mi vida Si un día la vida Nos vuelve a reunir Reunir Mi vida Mi vida Mi vida Me diste tu vida Y aún tengo tu vida Muy dentro de mí Muy dentro de mí Yo estoy Wednesday Todo keeps día Comenta Yo estoy trials Me indica ente En la vida Yo estoy Lo hace Lo hace Yo estoy Adiós Lo hace En el Lo hace Busa Lo hace Lo hace Lo hace